Nominado en la categoría Creatividad e Innovación, Rodolfo Murales, EPSS. Dedicó parte de su vida al cultivo de sus conocimientos, un acervo intelectual con el que impregnaría cada uno de sus proyectos laborales. Con estudios de filosofía, pedagogía y teología, Rodolfo Murales apostó sus energías a un plan humanístico que le ha brindado grandes satisfacciones y que se resume en proveer los servicios de la salud en forma masiva en una primera línea de necesidades médicas. Yo me dedico al primer nivel de complejidad, la atención primaria, cómo hacer que las masas que son pobres, que están en lo que nosotros llamamos la base de la pirámide social, cómo hacer para que accedan a una atención primaria de salud de primera calidad con un precio accesible. Entonces, ese es el reto de mi negocio y es lo que he logrado hacer. Su idea hizo eco en grandes corporaciones que le han extendido un brazo de apoyo para dar cobertura de los servicios en los 22 departamentos de Guatemala, con una red de 1.500 médicos administrada por Rodolfo y un equipo comprometido compuesto por 115 personas que velan por la calidad que reciben las más de 700.000 familias que se han afiliado al proyecto y que por una cantidad simbólica reciben la atención de ginecólogos, pediatras y otros servicios básicos, los que son organizados desde un call center que diariamente atiende 11.000 llamadas. Yo me siento alegre de ver que las personas están teniendo mejor salud, que están teniendo mejores oportunidades, que estas personas que son de escasos recursos puedan acceder, por ejemplo, a ir con un ginecólogo, con un pediatra, porque ellos solos difícilmente lo podrían hacer. Hemos logrado que gente de la base de la pirámide esté teniendo esos servicios de atención primaria de calidad. A la fecha se han realizado más de 500 jornadas médicas que reúnen a profesionales de diversas ramas de la salud, quienes en una unidad móvil con tecnología a bordo alivian los padecimientos de miles de personas en el interior. Así responde Muralles y la empresa promotora de servicios de salud, EPSS, a los más necesitados del país.